No puedo sacarte de mi mente y tus recuerdos Son un duro infierno porque no tengo tus besos Si pudiera devolver el tiempo y no odiarte Y que me dijeras el por qué tú me dejaste Trato de encontrar alguna explicación Si no fue culpable de tu decisión Dame una señal que no puedo vivir así Quisiera olvidarte, quisiera alejarte Decirte que hoy ya no pienso en ti Quisiera olvidarte, quisiera arrancarte Y que de mi mente te vayas por ti Pero no puedo escapar Convivo en esa soledad, no puedo más Hoy te pido que tú me vuelvas a amar No puedo sacarte de mi mente y tus recuerdos Son un duro infierno porque no tengo tus besos Si pudieras devolver el tiempo y no odiarte Y que me dijeras el por qué tú me dejaste Trato de encontrar alguna explicación Si no fue culpable de tu decisión Dame una señal que no puedo vivir así Quisiera olvidarte, quisiera alejarte Quisiera alejarte, decirte que hoy ya no pienso en ti Quisiera olvidarte, quisiera arrancarte Y que de mi mente te vayas por ti Pero no puedo escapar Aún vivo en esa soledad, no puedo más Hoy te pido que tú me vuelvas a amar A amar, amar 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 Y el combo con placer Dímelo Mario Chávez Separa los cañones Amar Vamos valia ¡Vamos, sube! ¡Me llame! ¡Qué rico! ¡Vamos!